Así que ahora lo que hacemos es empezar por ahí. Vamos a hacer un sistema de movimiento en el que la IA toma las decisiones de dónde moverse. Lo tenemos, ¿no? ¿Alguna duda antes de que empiece? No hay dudillas. Voy a empezar creando un sistema de IA, como hemos dicho antes, pero para crear un sistema de IA, ese sistema de IA necesita datos. Si la IA va a estar en un estado moveTo, tendrá que tener un estado moveTo y tendrá que tener un objetivo. Quiero ir a la posición xy. Eso hay que guardarlo en la entidad. Necesitaré el objetivo a donde voy a ir, posición xy. Y necesitaré el estoy ahora en moveTo, para saber que cuando entro estoy en moveTo, ¿no? Bien. Pues eso me va a llevar directamente a añadirle a la entidad un nuevo componente. Si lo pongo bien. Componente que voy a llamar de IA, por ejemplo, que es lo normal. A ver si lo hago aquí para que lo veáis. Ups. Mejor no. Así. Lo llamo AI status, por ejemplo, o AI solo, mismo. Y entonces tengo... Esto que he puesto aquí es que necesitaré una x y una y de mi objetivo, en inglés aim o target. ¿Vale? Pues una x y una y. Para que sea el voy a y. ¿De acuerdo? A continuación necesito un status, por ejemplo. Lo voy a poner también como un 8. ¿Vale? Y ese será el estado de la IA. Bueno, lo he llamado status, debería de haberlo llamado AI. Para que quede claro. AI ST quedará bien. Estado. Necesito esos dos nuevos componentes para mi IA, que serán lo que manejará el sistema de IA. Por tanto, el sistema de IA, ahora sí, aquí va a necesitar un componente AI. Y lo modificará porque cambiará de estado. Bueno, la IA dirá, ahora estoy en move to, ahora estoy standing by, ahora estoy haciendo otra cosa. ¿Vale? Con eso, yo me vengo aquí y digo, vale, pues ahora mis componentes de entidad necesitan más datos. Pues los añado. Necesitaré aquí, pues igual que esto. Dos componentes, los pongo aquí mismo. Y lo que voy a hacer es, en vez de pasárselos como parámetros, de momento los voy a poner a cero. Por defecto, simplemente. Y esto es AI I'm X, AI I'm Y. Y le añadiré un AI status. ¿Sí? Ahora cada entidad que yo cree tendrá tres bytes más, que son lo que usa la IA. El objetivo y el estado en el que estoy. Vale. Voy a tener esto en cuenta aquí, porque ahora como he movido esto, este puntero lo he desplazado tres bytes. Este de aquí. Porque he metido en medio. Entity AI I'm X. Posición 8. Entity AI I'm Y. Posición 9. Y a continuación, Entity AI I'm X. Est de status. Posición 10. Y los de abajo, por tanto, 11, 12. Y la entidad ahora tiene tres bytes más, 13. Ya tengo todo ajustadito. Bien, me queda un detalle. Claro, tengo que diferenciar las entidades que tienen IA de las que no. Porque si no las diferencio, voy a intentar mover mi personaje, por ejemplo. Así que lo que voy a utilizar es, por ejemplo, este status. Para decir que cuando el status es cero, la entidad es una entidad que no tiene IA. ¿Vale? Así que, como eso va a ser así, ya me voy a ir creando una enumeración. Entity. Y de hecho voy a llamarlo así. Entity AI. No voy a llamarlo así. Entity T AI. Si lo pongo arriba, que lo veáis bien. Entity T AI. Status. Por ejemplo, no AI. Que será cero. Y el status tendremos. Standby. Que es que la entidad esté quieta. No haga nada. Uno. Y move to. Que es lo que hemos dicho. Pues dos. Estos solo son para colocar en ese byte del estado de la entidad. Pues cuando no es de IA, cero. Y cuando es de IA, uno de estos dos. O está quieta. O está move to. Sencillo para empezar. Como yo esto lo he puesto por defecto a cero, lo que voy a hacer es pasárselo como parámetro. Porque si quiero definir entidades con IA, pues igual querré ponerle un estado. ¿Sí? Y ahora cuando defino una por defecto, las por defecto son sin IA. Así que aquí le pongo el que no es IA por defecto. Como parámetro. ¿Vale? ¿Hasta aquí me seguís? Estoy modificando la macro para que me genere los valores de todas las entidades. Si esto que he hecho está bien, sin haber hecho nada más, el código debería seguir compilando y funcionando. Y esto es importante comprobarlo porque he metido cambios en el layout de mi estructura y todo debería de seguir funcionando bien. Porque he metido datos aunque no los estoy usando. ¿Vale? Y como vemos, no funciona bien. ¿Cosas que pueden pasar? Que alguien me lo diga. La dirección al sprite ha cambiado. La dirección al sprite ha cambiado. Puede ocurrir que hayamos metido la pata y no hayamos puesto bien los offsets. Antes de nada voy a hacer una cosa que os lo he explicado muchas veces. Esto que he modificado es un fichero de cabecera. Ese fichero de cabecera se incluye en otros ficheros, pero los otros ficheros no se han modificado. Por tanto, los ficheros que incluyen este fichero de cabecera no han sido reensamblados. Hay que hacer un clean por eso, porque si el sistema tuviera en cuenta todas las dependencias, que no las tiene en cuenta todas, los de inclusión no las tiene en cuenta, lo que tendría en cuenta cuando modifica un fichero de cabecera es que todo aquel que lo incluya debe ser reensamblado. Pero en este caso, solo he modificado la cabecera de esto y los que lo incluyen no han sido reensamblados y por tanto siguen con el código generado de la versión anterior. Y eso puede generar un problema. Así que primero hago un clean, hago make otra vez y fijaos que antes compilaba y ahora misteriosamente ya no, porque es lo que tiene hacer clean. Game.es me da tres errores en 20, 21 y 22. Esto ya nos da la pista de que efectivamente, bueno, game.es, ojo, el manager. Ahora tenemos manager, sistemas y demás en la carpeta manager, game.es. 20, 21 y 22 aquí evidentemente nos da los errores. ¿Por qué? Porque he cambiado el cómo se definen entidades y no les he metido el parámetro último que he añadido que es del estado. ¿Vale? Así que todas estas entidades son o no AI como la que es el carácter principal, que es no AI. Voy a definirlas de momento todas como no AI y pondré una sola como standby. Esta. ¿Vale? De momento declararé una sola, no le va a afectar porque no tengo nada que maneje eso. Esto, ¿qué pasa aquí? A ver si me ha quedado la cosa juntada. Aquí. Esto es. Vale. Vamos a compilar otra vez. Ahora compila. Ejecutamos. Y técnicamente ahora debería funcionar si el problema era el clean. Si no hay más problemas. ¿Vale? Sigue funcionando igual. Pero ahora yo lo primero que quiero es crear un sistema de IA que haga que estas entidades, la que he definido ahora como standby, pase a ser controlada por el sistema de IA. Ahora mismo simplemente tienen una velocidad inicial y como nada se la cambia, siguen moviéndose porque la velocidad nada la cambia, la mantienen. Voy a empezar a hacer un sistema que modifique esa velocidad. Así que me voy a los sistemas y voy a coger por ejemplo el de física como ejemplo y voy a new file y en vez de física yo tengo entity AI control system. ¿Vale? Module sys AI control. Y. Lo salvo y aquí lo llamo AI control punto S. Está en la carpeta sistemas. Esto no me hace falta. Voy a crear un init. AI control init. De momento no hace nada. Y un update. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Albo en red. Update. Y pone init. Pues mal. Update. vale, y me van a dar como siempre mi puntero a las entidades, a todas mis entidades y el número de entidades, y ahora lo que tengo que hacer es iterar por el número de entidades y las que son de IA, cambiarles la velocidad, es lo único que voy a hacer por ahora, bien pero voy a hacer una cosa, porque fijaos, me dan el puntero A y X y me lo van a estar pasando todas las veces, el puntero al vector de entidades, el vector de entidades, el array, es susceptible de cambiar de posición en memoria, no, no vamos a estar moviéndolo de sitio y copiando los datos de un lado al otro, está en su sitio y ya está, crece, decrece según cuando tenemos más o menos entidades, pero está en un sitio, ¿tiene sentido que todas las veces nos pasen un parámetro que es el mismo parámetro?, porque cuando nos pasan un parámetro, lo lógico, por ejemplo, como el número de entidades, es que sea un parámetro porque varía, puede que ahora haya cinco entidades y luego tres, tiene sentido que me digan, oye hay tres, oye hay cinco, ¿no?, ¿verdad?, ¿pero tiene sentido que me estén pasando constantemente el puntero al array de entidades?, ¿no?, ¿verdad?, una cosa que puedo hacer es, bueno, ¿por qué no me lo guardo?, lo pido en el init y me lo guardo, y ya está, y el resto del tiempo yo ya tengo una referencia al vector de entidades, todo el tiempo, pues eso es lo que voy a hacer, aquí voy a poner que el init, lo que va a hacer es tener un input, que es el puntero al vector de entidades, y se lo va a guardar, ¿y dónde nos lo vamos a guardar?, pues vamos a hacer el mismo truquito que hicimos antes, yo aquí voy a poner un ldx, 0, esto son 4 bytes, y lo que voy a hacer ahora aquí es, me pasan en ix el puntero al array de entidades, sobreescribo este 0, y ya cada vez que yo llame a esta función, ella sola hará ldx y el valor de el array de entidades, ya lo tendrá aquí como dato, y lo cargará ella sola todo el tiempo, ¿vale?, queda claro lo que voy a hacer, ¿no?, bien, me voy a crear una constante para referirme a esos bytes, y la voy a llamar entity array pointer, por ejemplo, igual a, ¿y qué tengo que poner aquí?, ¿más 2?, ¿por qué?, ¿vale?, ¿sí?, correcto, la instrucción que trabaja con el registro ix, ldx, es una instrucción del juego extendido de instrucciones, quiere decir que tiene un opcode para decir esto es extendida, y el opcode propio de ldx, son dos opcodes, o sea, son dos bytes para el opcode, y los otros dos para los dos ceros que he puesto ahí, y esto, si no lo sabemos, lo que podemos hacer simplemente con esto es ensamblar, y nos vamos a lo que nos ha generado del sistema, este es el ii control, abro aquí, me voy al final, y si os fijáis, voy a bajar para que lo veáis, en el update tengo mi ldx, 00, y esto es lo que me ha generado en la posición 1, dd21, 00, ¿lo veis?, entonces si yo quiero referenciar aquí, y estoy generando la constante aquí, es más 1, más 2, ¿vale?, más 1, más 2, ¿de acuerdo?, esto si tengo dudas, pues me voy y lo veo, y así no tendré dudas cuando lo estoy haciendo, ya sé que además la instrucción ldx es de d21, así me aprendo la instrucción, bueno, ahora la siguiente parte es, aquí me dan el puntero, y yo tengo que almacenarlo aquí, ¿cómo lo hago?, ¿le de qué?, a ver, ¿qué pongo?, ¿qué pongo?, arriba, ¿sí?, ¿y esto cuánto me va a costar?, en ciclos, costosillo, no sabéis cuánto cuesta en ciclos, ya os daré una página para que me deis cuánto cuestan las cosas en ciclos, bien, eso técnicamente me tiene que modificar el array de entidades ahí abajo, ¿sí?, si funciona, ya cada vez que yo llame aquí sin pasarle la array de entidades ya lo tengo aquí, voy a hacer una modificación tonta para hacer una prueba del sistema, y lo que voy a hacer es que modifique la segunda entidad, ¿vale?, para que no sea la del player, de, aquí meto el size of entity, se lo sumo a x, esto me sirve para apuntar a la segunda entidad, porque estoy apuntando a la primera, ¿vale?, paso a la segunda entidad, y ahora le modifico la velocidad a la segunda entidad, ¿sí?, no, pero esto es porque estoy haciendo una prueba, ahora después hablaremos de si es mejor guardarte el puntero a la segunda entidad o no, ahora hablaremos, primero vamos a hacer una prueba para comprobar que esto funciona, voy a meter un menos uno en la velocidad x de la segunda entidad, y modificaré las dos velocidades porque si la otra velocidad no está modificada, voy a ponerle menos uno en las dos, ¿vale?, así se mira hacia arriba, hacia la esquina superior izquierda, ya está, ¿sí?, no hago más nada, ahora solo tengo que probar esto, pero si lo dejo así va a funcionar o me falta algo, tengo que llamar al sistema, ahora mismo he creado dos funciones de un sistema, pero estas dos funciones tengo que llamarlas desde el manager del game, que es el que se dedica a llamar a los sistemas, ¿vale?, nos acordamos que aquí yo tengo mis systems, los que hay por ahí, y tengo el game manager, que es en su update cuando llama a los sistemas, y además, no os lo había dicho, pero estos sistemas que tengo aquí los he puesto en orden, tengo que llamar primero a este, luego a este, luego a este, luego a este, en algunos puede dar igual el orden, si cambio estos dos, da igual que se muevan primero las entidades, o decidan su movimiento primero las entidades, o primero lo decida yo, pero el render sí que tiene que ser el último, es decir, yo primero tengo que tomar decisiones, input y control, después actualizo posiciones en física, y por último hago render, hay un orden entre los sistemas, no puede ser cualquier orden, ¿vale?, tengo que llamar a estos dos, así es que lo que tengo que estos símbolos necesitarán estar en una cabecera para que otros lo importen, así que tengo que crearme un ficherito para mi sistema, en sistemas, new file, uy, solo he copiado uno, que mal, a estos dos le añado un punto global, y le añado aquí, AI control system, y es, no es, vamos a ver, eso que acabas de decir, creo que es importante matizarlo, lo que dices es, con esto te saltas el menos g, no, el menos g no hay que saltárselo, el menos g es una opción, puedo usarlo o no usarlo, pero cuando yo quiero que dos ficheros que se ensamblan por separado, los dos conozcan la misma información, como que por ejemplo un símbolo es global, yo lo que hago es ponerlo en un fichero de cabecera e incluirlo en ambos, que es lo mismo que si escribiera el punto global en los dos sitios, esto es como escribir a mano punto global en todos los ficheros que lo necesiten, solo que lo escribo en uno solo y hago include en los que lo necesitan, vale, esto además suelo ponerle, que lo veréis aquí en las cabeceras, este detallito, para que se vea que son las funciones públicas, vale, vale, esto lo tiene que usar el game manager, así es que el game manager necesitará hacer un include de sys AI control, y ahora que ya tiene los símbolos para poder llamar a AI control, ahora, están aquí, estas dos hay que llamarlas en el game manager, habrá que inicializar el sistema pero para inicializar el sistema, recordemos, le tenemos que pasar el puntero de las entidades, vale, aquí hay que pasar, ahora lo haremos, el puntero de las entidades para llamar al init, que lo requiere en ix, ahora volveré ahí, aquí lo que voy a hacer es llamar al update, que tengo update del input, update del physics, antes del physics tengo que llamar al update del control, esto lo he hecho mal, porque esto es para este, aquí obtengo el puntero, llamo a input, aquí llamo al AI control para que se actualice, obtengo el puntero, llamo a física, que básicamente es llamar a los tres sistemas que tengo en orden, salvo el render, que va aparte, vale, y ahora, este getArray es el que yo necesito aquí, para poder pasárselo a este, si, ese también carga a, pero no me importa, no lo estoy usando, vale, de todas formas, esto ya os tiene que dar una idea, es decir, esto que estoy haciendo aquí abajo, es más trabajo del necesario, porque todos estos sistemas esperan como input en ix, el array, cuando yo en realidad podría haberlo hecho en el setup, en el init de cada sistema, porque el array se va a mantener en la posición de memoria, son datos que el sistema necesita, pero que yo se los puedo dar una vez, no tengo que dárselos todo el tiempo, con lo que he hecho ahora, vale, bueno, técnicamente estoy llamando al sistema, ahora la pregunta es, ¿funcionará? Primero compila, no está mal, en el historial de que las cosas no compilen aquí, es un hito, si ahora funciona, ya será la bomba, pero puede que no, ¿os fijáis? Tenemos la entidad, que es la que yo he modificado, como el sistema de control de ia le cambia la velocidad, la pone a menos uno, uno, se queda así todo el rato, y de hecho no rebota, que el sistema físico sí que se la cambia, pero aunque se la cambie el sistema físico, en la siguiente iteración se la vuelve a cambiar el sistema de ia, con lo cual se queda ahí todo el tiempo, ¿vale? Hemos modificado una, ahora mismo ya tenemos un sistema que permite que tomemos decisiones de movimiento inmediato, ahora hay que tomar esas decisiones, y tomarlas para las entidades correspondientes, claro, yo esta lo estoy haciendo para la entidad 2, porque lo he hecho a propósito, he dicho, la entidad 2, la voy a modificar, ya está, para hacer una prueba, bien, esto lo tengo que hacer para todas las entidades que tengan ia, definida, ¿sí? Claro, eso, antes decíamos, no podemos empezar en la entidad 2 directamente, podríamos empezar, si todo el juego asume siempre que la entidad 0 por defecto va a ser el jugador, podemos empezar en la entidad 2, entonces le podemos pasar el puntero directamente diciendo entidad 2, arriba cuando hacemos el edit, ¿vale? Sí. Vale, la pregunta es, ¿no puedo crear el array para enemigos y reservarme una posición aparte del array para el player? ¿Puedo? Por ejemplo, si me hago reservar el player y luego el array y si aún así, tú le decías el array. Claro, podría reservar el player y luego el array, yo personalmente prefiero reservar el array y decir, la posición 0 es el player, porque es lo mismo, al final en la memoria si creo un player y creo un array van seguidos en memoria, me es más cómodo tenerlo como parte del array para que todas las entidades estén juntas, pero eso es una decisión, podrías decidirlo sin problema. Bien, entonces aquí, esto lo voy a mantener para pasar de una entidad a otra, pero ahora tendré que recorrer las entidades, ¿vale? Y nuevamente, me puedo hacer lo que tenía antes, LDA, 0, y a esto lo llamo EntityCounter DeckA RedZ, lo que estoy haciendo lo veis, ¿no? Voy un poco rápido, pero si no entendéis algo me lo decís. ¿Vale? Esto es lo que hago para modificar la entidad, y aquí haría el loop, y entonces esto sería un JR loop, ¿vale? De momento tengo un bucle, un bucle que recorrería ahora mismo todas las entidades, bueno, me falta, me falta hacer una cosa que es importante, que es volver a salvar esto, y esto también lo tengo que hacer al principio, cuando me llaman, ¿vale? Me pasan el parámetro del número de entidades, modifico esto para tenerlo, y aquí ya decremento, si son cero me vuelvo, si no, actualizo para la siguiente, lo mismo que tenía antes, ¿vale? Lo hemos visto en el de física. Y ahora en el loop lo que hago es para cada entidad modifico las velocidades, pero solo debo hacerlo para las que tienen IA, ¿de acuerdo? Entonces haré una comprobación para que solamente las que son definidas como entidad de IA, y para eso, tengo aquí en mi entity las que son de distintas a este tipo, Las que son no IA y no hago nada, las que son IA hago algo, ¿vale? Y eso lo tengo que comprobar con el valor este, IA status. Así que, cargo en A el IA status de la entidad que tengo ahora, y lo comparo con el valor que debería de tener a ver si no fuera IA, que yo en principio lo he definido en un enumerado, es cero, pero no tengo por qué presumir que siempre va a ser cero. Yo lo comparo con ese valor para ver si son iguales. Si son iguales estos dos valores, quiere decir que no es una entidad de IA y por tanto no debería actualizarla, ¿vale? Así que si son iguales esto será cero entonces salto a no AI y esto sería AI entity y esto es no AI entity. ¿Entendéis esto último que acabo de hacer? Cojo el valor que define el estado de la entidad. Lo comparo con estado no heresía. Si son iguales dará cero y por tanto salto aquí. Si no son iguales no dará cero modifico su velocidad. Todas las entidades que estén definidas como IA serán contrarias a este valor, a esas les modifico la velocidad, a las otras no. Así que ahora estoy haciendo el bucle y debería modificar la misma entidad que antes. Antes he hecho a mano modificar la dos, que es la única que yo he definido, el valor rojo, lo único que he definido con IA. Ahora lo hago para todas pero comprobando. Debería funcionar igual. Salvo que metamos la pata. 41. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué error he metido? Sí sabe que es, pero hay un error. Porque si sabe que es esto, sabe que es esto. Están en la misma cabecera. Falta exactamente porque esto es un valor inmediato, hay que ponerle que es un valor inmediato. Si no, eso no funciona. ¿Vale? Todos los valores numéricos inmediatos, aunque sean una constante, llevan eso, salvo que va entre paréntesis que ya se asume que son eso. Bueno, funcionará. ¿Vale? Si no funciona, este tipo de cosas son las que luego explotan amargamente. Como por ejemplo así. De repente no habiendo nada en pantalla. ¿Vale? Vamos a asumir, aunque ahora no, igual no es probable, que se debe a que no hemos limpiado porque hay algo que no se ha vuelto a compilar. Pero ahora, como he modificado el fichero .s de mi sistema, pues técnicamente no es probable que ese sea el fallo. Y efectivamente, no lo es. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Depurar. Muy bien. ¿Por dónde empieza a depurar? Por lo que he cambiado. Muy bien. ¿A dónde voy exactamente de lo que he cambiado? Vale. Vamos allá. Vamos a poner esto para que se vean las cosas. Muy bien. Antes de nada, yo lo que quiero depurar es esta función. Sys AI Control Update. La forma mejor de depurar esto es que yo ponga un breakpoint en esa función para que la primera vez que se ejecute salte y entonces yo ejecuto el juego y me saltará ahí. ¿Cómo pongo el breakpoint en esa función? Sí, pero ¿cómo sé dónde está esa función? La dirección en memoria. ¿Cómo sé la dirección en memoria de esa función? En los OVJ está. Hay un sitio mejor que los OVJ. En la carpeta OVJ, pero ¿en qué fichero puedo yo mirar la dirección en el map? Correcto. Así que cojo esto que es el símbolo y me voy a buscarlo en la carpeta OVJ al fichero game.map. Aquí busco el símbolo y me dice que está en la dirección 4275. Así que solo tengo que irme al depurador, decirle voy a la dirección 4275 y pongo un breakpoint. ¿Vale? Me voy al depurador y aquí le digo go to 4275 ya estoy en la dirección 4275 y como veis al lado aquí sis, ella y tal está el símbolo no sale entero pero es ese pongo aquí a la izquierda el breakpoint. ¿Vale? Ahora la línea tiene un breakpoint solo hay que tener un cuidado con esto. La dirección de memoria está en la posición 4000. En la posición 4000 de memoria no puede haber nada más que RAM pero os recuerdo que el Amstrad tiene 4 bancos de memoria 16K y los bancos primero y último el que va de 0 a 3FFF y el que va de C000 a FFFF esos dos pueden ser ROM o RAM. Cambian según el sistema lo necesita por ejemplo cuando ejecutamos código del firmware están en esos bancos y lo que hace el sistema es decir ahora voy a leer de ROM y entonces cada vez que se refiere a una de esas direcciones de memoria en lugar de leer de la RAM le de la ROM ¿Vale? Eso se llama bank switching eso se lleva usando desde tiempos inmemoriales gracias a eso el Amstrad puede hacer a más memoria que los 64K simplemente la CPU no se entera la CPU pide la dirección C005 y si el gate array que es en este caso el que dice de donde viene esa dirección dice va a venir de ROM pues le viene de la ROM y si el gate array dice va a venir de RAM viene de la RAM aquí no pasa nada pero si tenemos que poner un breakpoint en la posición por ejemplo 2000 hay en el winApe que lo veréis aquí abajo pone memory red write any y esto es precisamente porque podemos poner el breakpoint en la ROM o en la RAM si vais a poner breakpoints en posiciones de memoria que están más allá de C000 o antes de 4000 esto lo suyo es cambiarlo a write para poner el breakpoint en la RAM porque si no puede que lo estéis poniendo en la ROM y entonces luego el breakpoint no salta porque no vais a la ROM vais a la RAM ¿vale? así que bueno esto es bueno ponerlo aunque aquí da igual como ya os he dicho bien pongo el breakpoint y para ejecutar F9 ejecuto y ya estoy en el breakpoint porque me ha saltado inmediato lógicamente todo esto se ha ejecutado enseguida llegamos aquí y este es mi código lo voy a poner aquí en paralelo ¿vale? estoy ejecutando esto así que estoy almacenando en entity counter A ¿sí? ¿cuánto vale A? ¿cuánto vale A? ahora cero ¿y eso qué significa? que no hemos cargado antes de llamar ¿y qué pasa si almaceno un cero aquí que es donde lo voy a almacenar ¿qué pasa si almaceno un cero ahí? ¿que me voy al principio del todo? no exactamente ¿qué pasa si pongo un cero ahí? ¿qué va a pasar en este bucle si ahí hay un cero? ¿eh? no esto leerá en A un cero lo decrementará y por tanto dará ¿cuánto? FF que eso es menos uno menos uno no es cero esto no produce red almacenará el menos uno FF repetirá FF menos uno FE y repetiremos ¿sí? ¿cuántas veces? 256 veces avanzando por la memoria como si hubiera una raíz de 256 entidades y cada vez en la memoria que encontremos casualmente posiciones que no valen cero en donde debería de estar en las entidades este valor vamos a escribir dos menos unos aleatoriamente por ahí por la memoria pasado el vector de entidades con lo cual lo que acabamos de hacer es un sistema mágico de corrompernos la memoria metiendo menos unos aleatorios por en medio y por eso digo que cuando cometemos errores aquí los errores que cometemos son especialmente graves con cosas muy simples porque me he cometido un error muy simple no le he pasado el parámetro y ¿qué ha pasado? que acabo de crear algo que recorre 256 entidades donde solo hay 10 va a interpretar como entidades los cachos de código la mayoría de las veces no encontrará ceros por tanto escribirá menos unos borrando código que es lo que hay a continuación de mis entidades provocando comportamiento no definido efectos aleatorios básicamente bien primer error que tengo que corregir hay que pasarle la a a esto y claro eso es un pequeño problemilla porque la a sí que es variable y eso quiere decir que tengo que obtener la a de momento solamente tengo el get array así que voy a usarlo aunque es un overkill porque también me carga el ix pero bueno voy a usarlo y esto ya es algo que me plantearía después el cómo lo rediseño la ix no necesito estar pasándola todo el tiempo igual no debería de tener un get solo debería hacer el get de a en fin me lo tendría que rediseñar pero de momento voy a hacerlo así para poder pasarle lo que tengo que pasarle vale cerramos make como veis es importante depurar y seguir los datos y ver en cada momento lo que está pasando porque si no esto es fácil que no demos con ello vamos a ver qué pasa ahora no funciona ese era todo nuestro error funciona tenemos una entidad que está definida como ia y esa va en menos uno vale vamos a cambiarlo para que la entidad definida como ia sea otra y comprobemos que efectivamente funciona ahora mismo en el manager esto no me hace falta esto tampoco aquí en el manager del game aquí es donde defino las entidades voy a poner que quiero he puesto standby a una le pongo standby a las dos por ejemplo y a ver si me actualiza las dos que es lo que debería de hacer ahora las dos entidades deberían comportarse como entidades de ia y ser actualizadas yéndose hacia arriba ambas y funciona no son no son igual o sea no son una más lenta que la otra una está más lejos que la otra van igual voy a ejecutar otra vez y lo ves están a distintas distancias son iguales vale así que ya tengo un sistema que reconoce las entidades de ia les aplica un movimiento pero ahora viene la segunda parte tengo que hacer que ese movimiento sea a donde yo quiera tiene que ser move to no solamente moverse en direcciones vale que tiempo tenemos muy bien vamos a ver ya hemos visto como construir la base del sistema pero ahora es claro yo las que no sonía no hago esto y las que sonía hago esto pero las que sonía ahora tendría que hacerle a cada una su comportamiento correspondiente su comportamiento correspondiente es esto es una entidad de ia pues ahora tengo que comprobar lo que tengo arriba si es como los he llamado exactamente si es stand by o move to por ejemplo no si está stand by o si está move to y entonces lo que haría es esto sys ai stand by o call z a ver entendéis lo que acabo de hacer si se entiende si no es entidad de ia salto aquí directamente paso a la siguiente aquí ya sé que es entidad de ia compruebo está en stand by si es así porque esto saldrá igual que lo que tengo en a ahora mismo en a tengo el estado compruebo con el a con stand by es stand by se cero saltaría a stand by es move to salto a move to si así ya según el estado en el que estoy hago una cosa o hago otra de momento voy a hacerme un stand by o implemento ponerlos aquí arriba como tenemos poco tiempo voy a intentar ir un poco rápido y stand by sería este el que tengo ahora mismo stand by es lo que tenía puesto voy a comprobar que esta modificación que he hecho funciona porque mis dos entidades son de tipo stand by o sea que cuando lleguen aquí deberían llamar a stand by y hacer lo mismo que he hecho antes tengo que crear move to todavía y ya me da un error 52 porque no hay move to que es lo que estabas diciendo tú tengo que crear move to vale debería funcionar igual que antes solamente me he sacado fuera mi stand by que de momento es un placeholder está haciendo este movimiento de prueba funciona igual vale entonces para que mi move to funcione yo lo que voy a necesitar es calcular direcciones move to va a ser comparo mi posición con la posición objetivo y según la comparación decido la velocidad de movimiento eso es lo que va a ser move to y stand by es no hacer nada pero claro yo necesitaré algo que haga que el move to funcione entonces lo que voy a hacer para que move to funcione voy a añadir una tecla de prueba que cuando yo la pulse me modifique un valor del personaje principal de mi personaje entonces ese valor que modificará de mi personaje principal hará que cuando entre aquí al vector de de update de este de aquí se tome el valor de las coordenadas de mi personaje principal como objetivo vale no sé si me estáis entendiendo lo voy a hacer un poco ad hoc pero es para hacer la prueba para hacer la prueba lo que voy a hacer aquí en el stand by es poner esto de aquí aquí y de momento aquí temporalmente temporalmente le voy a dar este valor ¿sabéis por qué estoy haciendo esto? vale que quede claro ¿por qué estoy haciendo esto? no ¿qué intención tengo de guardarme aquí el puntero y x del vector de si guardo aquí en el stand by este puntero yo con esto lo que puedo hacer es tener un puntero al comienzo del array y por tanto a la primera entidad como cuando yo pulse una tecla lo que pretendo es modificar un valor de mi entidad del player tendré que poder leerlo aquí esto es temporal ¿vale? así que podré leer la primera entidad y ver si ha cambiado algo en esa entidad ¿vale? como digo es temporal y me va a servir para poner a prueba el move to lo que pretendo es una forma de inyectarle a este comportamiento dos coordenadas x y que van a provener de la posición de mi personaje que yo lo muevo pulso espacio por ejemplo se guardan esas coordenadas y aquí las coge ¿vale? bien en vez de cargarlo en x lo cargaré en y para no corromper el registro y x y entonces aquí en el stand by lo que hago es esto voy a comparar esto por ejemplo que no se está usando en el personaje en el personaje player no se usa el aim x porque el personaje player no tiene targets no hace move to ni nada de eso entonces ahí lo que voy a hacer es guardar un valor si ese valor fuera distinto de cero entonces sería cuando receta ¿qué estoy haciendo? cargo en a el valor de aim del personaje player ¿vale? porque esto es la primera entidad del array cargo el player y cargo este valor que el player no usa para nada entonces lo voy a usar como forma de señalizar que se ha pulsado una tecla ¿por qué hago aquí or a? cojo ese valor que señaliza que el player ha pulsado para mí va a significar ese valor cuando valga cero que no ha pulsado la tecla cuando valga uno que la ha pulsado y por tanto que tengo que ir a esa posición ¿por qué hago or a? porque tarda poco y me va a dar uno cuando es uno ¿qué me da or a? más precisamente si yo le hago or a una cosa consigo mismo ¿qué resultado da? no no da uno por ejemplo imaginemos que tengo un seis en a que es uno uno cero si hago or or de uno 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 cero con uno uno cero ¿qué sale? uno uno cero un or de algo consigo mismo da sí mismo y eso me sirve simplemente para cambiar los flags porque la otra opción es hacer cp cero para comparar con cero pero cp cero son dos bytes ¿vale? y es una resta mientras que or a es un byte es un solo ciclo y con eso si es cero al hacer a or de a dará cero y si es or de a con una cosa que no es cero dará no cero de modo que ya puedo comparar si a es cero simplemente haciendo or ¿vale? esa es la idea si es cero vuelvo el personaje o sea el player no ha pulsado nada y aquí es o mejor que follow move to player entonces si tengo que hacer un move to player lo que tengo que hacer es coger las coordenadas del player y en las coordenadas del player meterlas en mi entidad que es ix porque ojo esto es un comportamiento para entidades que las entidades que estén en stand-by todas van a llamar aquí una a una y tendrán en ix la entidad así que lo que voy a hacer es cargar en a la posición x de el personaje que está apuntado por ii y eso lo pondré en el ai aim x de ix ¿vale? cojo la posición x del personaje del player que es lo que está apuntando esto y lo guardo como objetivo x de ix que es mi entidad de i ahora mismo ¿vale? estoy poniendo el objetivo hago lo mismo con la i con esto he puesto el objetivo para move to ¿sí? ¿cómo termino? esto está allá o tengo que hacer algo más tendría que cambiar el estado mi entidad ahora mismo sigue en estado stand-by tendría que ponerle estado move to así que entity ai status de mi entidad lo cambio a entity ai status move to y esto igual que antes nos falta el hash ¿sí? cambio a move to con este aim ya tengo una forma de poder a las entidades que están en stand-by decirle ve a un sitio me faltaría pulsar una tecla y que se guardara ese cambio eso lo tengo que hacer después ahora move to y nos quedan 10 minutos así que creo que no me va a dar tiempo a hacer el move to ¿vale? pero lo voy a explicar y mañana seguramente lo haré move to ¿vale? la idea es yo cuando llegue aquí he cambiado de estado de stand-by ya tengo un objetivo x un objetivo y ahora lo que tengo que hacer en move to es restar el objetivo x de mi posición x y comprobar si eso sale negativo positivo o cero si es cero ya estoy en mi objetivo x si sale positivo o negativo tendré que poner velocidades a menos uno o a uno para acercarme lo mismo con la y y eso ya me hará que yo ponga mis velocidades en dirección a moverme hacia mi objetivo solo me faltará una última comprobación la comprobación de si los dos salen cero es decir si yo miro x con objetivo x y con objetivo y y las dos restas salen cero ya he llegado al objetivo me vuelvo a poner en stand-by si una vez haya implementado eso ya tengo entidades que tienen un move to que tienen un stand-by ya tienen comportamientos tengo una forma temporal de hacer que esos comportamientos funcionen que sería con una tecla vale que eso si lo voy a implementar ahora antes de irme porque es un momentín con una tecla y ya puedo empezar a construir ya porque ya tengo comportamientos de un tipo si tengo un move to ya puedo hacer por ejemplo un patrol porque un patrol que sería hacer una patrulla sería move to un punto de la patrulla y cuando llegue move to el otro punto de la patrulla y cuando llegue al otro vale ya puedo hacer una patrulla ya puedo hacer un follow por ejemplo puedo seguir a alguien haciendo move to hacia el alguien que quiero seguir ya puedo hacer cosas solo con el move to luego tendría que implementar otros como seek y demás el seek lo puedo implementar en función del move to si tengo que buscar a alguien podría hacer algo parecido a una patrulla que me haga recorrer los sitios donde quiero buscarlo bien lo dicho el move to se queda como ejercicio para casa un momento es cosa vuestra no es muy difícil ya habéis visto dos restas y decidir si pongo velocidad negativa o positiva ahora me queda única y exclusivamente un detallito que lo voy a implementar en un segundo y es en el input las teclas añadir una tecla al final que es aquí pongo key space por ejemplo vale esto compruebo si se pulsa y si se pulsa tengo que señalizar que se ha pulsado y eso hemos dicho que lo guardaba en esto que no se usa que es el ai aim x vale en ai aim x pongo un 1 mismo para señalizar pero ojo esto solo lo tengo que poner cuando pulse el espacio cuando no lo pulse debería estar a 0 de modo que esto antes lo pondré a 0 sin más lo pongo a 0 y ya está pongo a 0 el he pulsado el espacio compruebo si lo he pulsado si lo he pulsado lo pongo a 1 si no no y esto me garantiza que solo cuando pulse espacio se pondrá ese mensajito que las entidades que estén en stand by en ese mismo ciclo como yo llamo a input primero y luego la ia va después las entidades que estén en stand by en ese mismo ciclo dirán el personaje ha pulsado se pongo mi move to con los dos aim y me cambio al estado move to y así yo hago espacio y las entidades de ia que estén en stand by deberían ir hacia mi solo me falta implementar el move to que como he dicho es las dos restas para decidir las velocidades eso deberíais hacerlo vosotros para casa